Mayer Candelo habla sobre Teo Gutiérrez y Javier Reina. Estos son los descargos que hizo Keynes Velasco y por los cuales fue suspendido en el partido contra Medellín. Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Mayer Candelo sobre Teo Gutiérrez tiene que entrenar mejor y otras tres realidades. Todo lo que dijo Mayer Candelo sobre Teo Gutiérrez, ¿Teo Gutiérrez está para ser titular? Respondió el DT, la verdad no sé, cada día estamos intentando ayudarle para que soporte su condición. Nadie va a desconocer su talento, pero ese muchacho a veces no solo es talento, sino compromiso, responsabilidad, trabajo a diario. Tengo 30 jugadores, no nos sobra nada, pero vamos viendo quién está mejor en el momento. Teo viene de una expulsión, tienen que entrenarse mejor, estamos buscando ponernos a un mejor punto físico y futbolísticamente. ¿Yo necesito a Teo? ¿Yo necesito al que esté comprometido con el Deportivo Cali? Fue una frase contundente del DT, así la explicó el que está comprometido es bienvenido a mi equipo. Así como les entregó las chaves a todos, se las quita también. Ese es un tema de respeto mutuo, de compromiso, de trabajo de todos los días. De ayudarnos porque nadie está desconociendo las condiciones de él. Todos sabemos su talento, su magia, su experiencia, pero necesitamos el compromiso de todos. Teo, ¿es uno más como cualquiera? Otra realidad que ha marcado el DT, le dijo en este momento, no por ego, ni por orgullo, ni porque sea salvador. El salvador son 33 jugadores que tengo y en el que me dio este con el que voy a contar. Eso no es un tema personal, sino colectivo como equipo que somos. Mientras que Teo se ponga bien, como debe ser y como todos lo hacemos, es uno más como cualquiera que tiene oportunidad de problemarse para que tome una decisión. Finalmente, y la otra realidad que me hayer candelo en el tema de, cuando yo llegué, Teo ya le había mejorado el contrato, le habían renovado todo. Entonces, llego y empedoreé a todos mis jugadores. A todos di mi confianza, mi amor, mi respeto, exigiéndole a todos los mismos porque esto es Deportivo Cali. Se acabaron los favores, las amistades, los amigos, los hijos. Esto es fútbol, estamos en una situación en la que no puede regalar nada a ninguno. Les entrego las llaves a todos y a Teo en cabeza porque ha sido el capitán del equipo cuando llegué. Pero eso no significa que vaya a jugar. Él tiene la misma condición que tienen los demás. Eso no se llama Teo, sino Deportivo Cali. Queremos que estén bien, que nos aporten, que nos brinden lo mejor. Porque soy el primero que lo aplaudí por su talento, su condición, su magia para jugar bien al fútbol. Pero no puedo irte del pasado. Si yo del pasado, tengo que jugar yo. Fuertes palabras de Mayer Candelo sobre Teo Gutiérrez, que lo nombra. Eres uno más del montón. Tienes que mejorar o si no, serás suplente. Te vas a decir al capitán, pero serás suplente. Mejor o si no, no serás titular. Mayer Candelo, y la verdad sobre la versión de Javier Reina, fue consulta para el DT del cuadro Bertirán con entrevista a la banda deportiva. Y allí fue claro, eso es mentira, son rumores. Soy amigo de él porque voy con él. Hablo cada dos días con él. Vive en Brasil, está jugando y hablamos de lo que está viviendo allá. Pero ¿por qué tenemos bonita amistad como compañeros que fuimos? No hemos hablado con él, ni con directivos, ni con empresarios para que vengan. Él es un muchacho que tiene contrato y acaso los le puede traer los que estén libres. Así que no es algo que vaya a llegar al equipo a este momento. Las inscripciones para los fichajes de jugadores sin contrato se abren a mediados de agosto y solo dura una semana. Hay algo con Javier Reina para ese momento, no por ahora. No hay mayores movimientos entre los que se sabe públicamente. Esas fueron las palabras de Maya Arcandero sobre el rumor que pone a Javier Reina en el cuadro verde y blanco. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a Javier Reina en el Deportivo Cali o no? Te lo leo en los comentarios. Bueno gente, entramos con la noticia bomba. El descargo de Keynes Velasco. ¿Esto fue lo que le dijo al árbitro? ¿Qué le dijo Keynes Velasco a Nicolás Gallo? Según el informe del árbitro de Sanción de Comité Ciprión, jugador del Deportivo Cali, respetuó al oficial del partido. Al respecto le preguntó en la entrevista del Bar Caracol Radio. Keynes Velasco dio su versión sobre ese momento que ahora le impide jugar algunas jornadas más en la Liga de Play. Segundo semis en el 22. Ya no estuvo ante Pereira. Es un poco rara la sanción del árbitro. Cuando se acabó el partido, voy y le digo de la mano. Le digo. ¿Qué? Mucho ojo. Que siempre con el que le dije. De buena manera resultó expulsándonos. En ningún momento le dije groserías o terminan insultando. Nada que ver. No soy ese tipo de personas. Explico la foquita en la entrevista que ya mencionaba. Y agregó. Cuando le pitan el penalti se puede ver las imágenes que vamos y reclamamos para que reserva. Él toma así. Se respeta en eso. En ningún momento fui airadamente a insultarlo. Así lo tomaron la Di Mayor. Por ende la sanción de Kevin Lasco, titular entre las dos primeras jornadas que ha disputado Deportivo Cali en esa Liga, también fue el autor del primer gol del equipo del Magal Candelo como DT. Lo hizo en el compromiso ante Independiente Menil. Ahora fuera recibe una multa de 3 millones de pesos y no puede jugar a la fecha 5 ni 6. Ya se perdió la 4 que fue contra el Deportivo Pereira. Tampoco estarán Tempigado ni Millones y volverá en la séptima fecha ante Deportivo Paz. Tú, escuchando y viendo las versiones que dijo Kevin Velasco, ¿tú crees que Kevin le dijo eso? ¿Que respetaron cuando fue al penal de Medellín? ¿Crees que fue penal? ¿No? ¿Qué? Al menos, yo a mi parte he dicho, bueno, ¿qué hubiera ido a revisar el VAR? ¿Listo, pito, penal? Bueno, porque ya revisó el VAR, ya miró, ya analizó. ¿Es penal? ¿No es penal? ¿Listo? Le aplaudo. ¿Pero por qué no fui a revisar? Digo, sí. Yo también le digo, no, pues voy un minuto y reviso. Sé que pronto puede ser, no puede ser, pero reviso. Y ya. ¿Pero por qué no fui a revisar? ¿Por qué no? ¿Por qué otra jugada sí y otras no? Es que no entiende el VAR. Realmente el VAR favorece, desfavorece. ¿Qué hará duda? ¿Tú qué opinas de la sanción de Kevin Lasco? ¿Es justa? ¿Es injusta? ¿Tú qué opinas? Te lo leo en los comentarios. Pues bueno, gente, con esto concluimos las noticias por el día de hoy. No olvides, como siempre, like, comentario, suscripción, se equilibren todas mis redes sociales, como siempre. Todos los links nos encuentran en la parte o en la descripción de este video. No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te esté notificando cuando yo esté subiendo un video o no, como el que estoy subiendo ahora mismo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en un próximo video. Adiós.